Cádiz vivió la noche del pasado lunes, el inicio oficial de la cuaresma con el Viacrucis General de Hermandades, presidido en esta ocasión por la imagen de Jesús de Medinacel. Aunque el traslado estaba previsto para las ocho y media de la tarde, lo desapacible de la noche aconsejó retrasar 15 minutos la salida para evitar el riesgo de la lluvia. Tras la cruz de guía flanqueada por dos faroles de la cofradía del Santo Entierro, figuraban representaciones de todas las cofradías de la ciudad que portando cirios bajaron por la plaza Fray Félix hacia la calle San Martín. Mientras y en el interior de Santa Cruz, José Luis Pájaro ordenaba a su cuadrilla iniciar el camino de la parihuela cedida por la tertulia cofradía al palo con la imagen del señor flanqueada por cuatro faroles de la cofradía de la Borriquita. Durante el corto trayecto desde Santa Cruz a la Catedral, se interpretaron motetes a cargo de una capilla de música entre el silencio y respeto del numeroso público que participó en dicho acto. Música 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 Una de las estampas de la noche llegó cuando Jesús de Medinaceli cruzó el Arco de la Rosa, imagen que no se veía desde hace años y que congregó en dicho lugar a numeroso público. Por cierto, que es intención de la nueva Junta de Gobierno que preside Ismael Pámpara volver a pasar por dicho arco la Semana Santa del próximo año. Música Música Otra de las novedades fue el acceso al interior de la catedral que se realizó por una de las puertas laterales de la fachada principal y no por la de la calle Arquitecto Acero debido a las obras que se están realizando en la Sacristía Baja. Música Tras salvar la escalinata, Jesús de Medinaceli accedió al interior de la seo gaditana donde le aguardaba el obispo de la diócesis Monseñor Ceballos Atienza, el deán de la catedral, reverendo padre Enrique Arroyo, el director del secretariado Alfonso Caravaca, el coronel jefe de la Guardia Civil Antonio Tocón, el subdelegado de defensa Vicente Pablo Hortel y el teniente de alcaldesa, delegado de tráfico y seguridad ciudadana Juan Antonio Guerrero. Música 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 Con el templo repleto de fieles comenzó el rezo de las 14 estaciones en medio de un profundo respeto y devoción. Música Música La lectura de la primera estación estuvo a cargo del reverendo padre Enrique Arroyo, deán presidente del cabildo catedral. Le siguió el reverendo padre Ignacio Sánchez en la segunda estación. Del evangelio de San Mateo. Música Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce acompañado de un trope de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. Música El traidor les había dado esta contraseña, al que yo bese, ese es, detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Se procedió a continuación a la lectura de la tercera estación. El evangelio según San Mateo. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo a que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho, más aún, yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, qué necesidad tenemos ya de testigos, acabáis de oír la blasfemia, ¿qué decidís? Y ellos contestaron, es reo de muerte. La cuarta estuvo a cargo del reverendo padre Pedro Rodríguez. El Evangelio de San Mateo. Pedro estaba sentado fuera del patio, y se le acercó una criada y le dijo, también tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos, diciendo, no sé qué quieres decir. Y al salir al portal, lo vio otra y dijo a los que estaban allí, éste andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó el conjuramento, no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí, y dijeron a Pedro, seguro tú también eres de ellos, te delata tu acento. Entonces, él se puso a echar maldiciones, y a jurar, diciendo, no conozco a ese hombre. Y enseguida, cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. El reverendo padre, Rafael Fernández, fue el encargado de leer la quinta estación. El Evangelio de San Mateo. Al ver, Pilato, que todo era inútil, y que al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua, y se lavó las manos, en presencia de la multitud, diciendo, soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó, su sangre caiga sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabá, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó, para que lo crucificaran. La sexta corrió a cargo del reverendo padre Ramón Estíbaliz. del Evangelio de San Mateo. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. lo desnudaron, y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñieron a la cabeza, y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo, salve, rey de los judíos. Luego, le escupían, le quitaban la caña, y le golpeaban con ella la cabeza. El reverendo padre Julián Fernández se encargó de la séptima. Del Evangelio de San Juan. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. La octava estación fue leída por el reverendo padre Jesús García Cornejo. Del Evangelio de San Mateo. Al salir, encontraron a un hombre de cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. El reverendo padre Salvador Sánchez procedió a la lectura de la novena estación. Del Evangelio de San Lucas. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. La décima estuvo a cargo del reverendo padre Óscar González. Del Evangelio de San Mateo. Cuando llegaron al lugar llamado Golgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suerte y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación. Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. La decimocuarta y última estación fue leída por el obispo de la diócesis Antonio Ceballos Atienza. El Evangelio de San Lucas. Para anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este judío Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia. Lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. Meditación. Al final de la tragedia hay este remate de ternura y dramatismo. Jesús es sepultado para que su cadáver no quedara expuesto y entregado a la noche. Jesús es desclavado y descendido de la cruz. La sábana conoce el último contacto de la piel ya consagrada, maltratada de Jesús. El cuerpo de Cristo estrena sepulcro. Todo se hace silencio, el silencio de Dios. Y por entre las grietas de la piedra rodada sobre el sepulcro sale el aroma del cuerpo ungido de Cristo, el aroma de la inminencia de la resurrección. Oremos. Señor Jesús, hemos meditado tu pasión, hemos contemplado tu muerte, hemos llegado a tu sepulcro. Tú que estuviste tres días sepultado contédenos la gracia de entender que nuestra muerte es una espera de la resurrección gloriosa que vives y reinas por los siglos de los siglos. En sus palabras y a modo de despedida, el obispo de la diócesis reflexionó sobre el piadoso acto y lo que debe significar para todos. Este año os invito a que caminemos a lo largo de esta cuarema bajo la sombra de la cruz. Sombra de la cruz de la situación económica y de paro. Un corazón con entrañas de misericordia y de amor siendo solidarios estando al lado de aquellos que se han quedado sin trabajo. jóvenes y adultos hombres y mujeres bajo la sombra de la cruz como el sicilineo ayudando a aquellos que realmente no pueden llevar la cruz tan pesada. Creo que este es nuestro camino se nos ofrece una ocasión maravillosa no lo olvidemos. Poco después de las 10 el cortejo regresaba a Santa Cruz igual que llegó con austeridad silencio y respeto de los asistentes y el público que se congregó en las calles. en las calles ¡Gracias! Faltando pocos minutos para las once de la noche, la parihuela con la imagen de Jesús cautivo regresaba a la parroquia de Santa Cruz, finalizando así un viacrucis que brilló con luz propia por la masiva participación de fieles y cofrades y que ha marcado el inicio oficial de la cuaresma gaditana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!